¡Hola! ¿Qué tal? De nuevo amigos de Adores y soy Francisco Ruiz una vez más y ya estamos aquí con un nuevo vídeo especialmente orientado para todos los usuarios que tengan una tablet Android en este caso estoy aquí con la tablet QB i7 CX Remix OS a la cual os voy a explicar un truco, el único truco que es totalmente funcional para que podáis disfrutar de WhatsApp en tabletas Android que en principio no es compatible con tabletas Android, solo con smartphones y fables o sea, con terminales que puedan llevar una tarjeta SIM con número de teléfono bien, este truco es muy sencillo, tan solo nos vamos a ir al navegador Google Chrome, Opera, Firefox o incluso Safari si fuera compatible, no estoy seguro si Safari es compatible, sé que en Mac sí y bueno, vamos a abrir el navegador Google Chrome y abrimos una nueva pestaña y aquí en la barra de direcciones vamos a escribir vamos a escribir un momentín webwhatsapp.com webwhatsapp.com clicamos para que entre en la página esperamos a que se cargue y nos vamos a encontrar que con webwhatsapp.com este es el único truco que funciona para una tablet Android, dejaros de instalar aplicaciones raras que no valen para nada para que lo único que pueda suceder es que lo van en vuestra cuenta de WhatsApp bien, como veis, no nos sale la web de whatsapp.com sino que nos sale para que nos descarguemos la aplicación la vas a poder descargar, pero no la vas a poder o sea, la vamos a poder instalar, pero no vamos a poder confirmar nuestro número de teléfono ya que no es compatible para tablet lo que vamos a hacer es clicar a los tres puntitos de la parte superior derecha de Google Chrome y le vamos a decir que nos enseña esta página como en un ordenador ver como en ordenador ahora se nos va a cargar la propia página de webwhatsapp.com o sea, de WhatsApp Web vamos a esperar que se cargue y ahora lo único que tendremos que hacer es abrir WhatsApp en nuestro móvil lo voy a ir abriendo ya vamos a abrir WhatsApp en nuestro móvil como veis, se está abriendo aquí ahora mismo lo vamos a ir a los tres puntitos de la parte superior derecha y vamos a clicar en WhatsApp Web le damos a entendido y solo tenemos que escanear el código QR que sale en la pantalla de la tablet vamos a ponerlo bien para que lo vea bien aquí ya lo ha escaneado ya podemos pasar del móvil y dedicarnos a la tablet como veis aquí, ya tengo mi WhatsApp disponible pero aún podemos llegar más lejos ya que podemos crear una especie de aplicación para que simplemente clicando en el icono tal y como si fuera una aplicación en nuestro escritorio o en nuestro cajón de aplicaciones normalmente se va a crear en el escritorio y entra directamente a whatsappweb.com le damos de nuevo a la barra a los tres puntitos que están en la barra en la parte superior derecha de Google Chrome y nos vamos a decir aquí donde pone añadir a pantalla de inicio le damos añadir a pantalla de inicio le podemos poner el nombre que queramos dejamos WhatsApp Web y le damos añadir si ahora nos salimos de WhatsApp Web como veis he salido me voy a inicio y no me aparece el icono porque yo ya lo tenía creado y lo tengo en esta carpetita como veis pone WhatsApp Web si ahora clico al icono es simplemente un acceso directo que nos va a abrir una pestaña nueva en el navegador volvemos a ir aquí y ahora simplemente le diremos de ver como en el ordenador ahora simplemente como ya nos hemos logueado anteriormente y tenemos el móvil aquí cerca del ordenador o sea de la tablet se va a cargar la página web de webwhatsapp.com y va a estar perfectamente habilitada para que podamos recibir notificaciones de escritorio incluso en nuestra tablet Android vamos a esperar que se acabe de cargar y como veis no hemos tenido que escanear el código QR ni nada por el estilo ya lo tenemos disponible el teléfono no tiene que estar ni encendido o sea no tiene que estar tiene que estar encendido pero puede estar en pantalla de bloqueo y lo podemos tener a unos metros del ordenador no hace falta que esté pegado a nuestra tablet Android como veis ya tenemos aquí disponible para que podamos chatear la primera vez que lo hagáis que lo abráis en la tablet os va a salir aquí una notificación de si queréis recibir notificaciones de escritorio le decís que sí y os saldrán ventanas flotantes cuando tengáis una nueva notificación a vuestro WhatsApp y lo podréis consultar y manejar directamente desde vuestra tablet Android de manera legal sin utilizar ninguna aplicación de terceros que puede ser dañina que puede ser engañosa y que a la larga no funciona o puede banear nuestra cuenta de WhatsApp vamos a hacer una vez más vamos a cerrar vamos a salir del navegador y vamos a abrir el acceso directo y como veis se va a pasar directamente y lo único que tenemos que hacer es ver como en el ordenador ahora volver a cargar la página y directamente sin pedirnos el código de acceso o sea escanear el código QR vamos a poder disfrutar de WhatsApp Web en nuestro portátil en nuestro tablet Android vamos a esperar unos segundos y ya para acabar os voy a decir como cerrar sesión si no queréis que se inicie automáticamente si no que queréis que cuando se abra la web whatsapp.com os pida de nuevo el código de escaneo para que escaneéis desde vuestro móvil como veis ahora nos lo va a pedir y va a entrar directamente en nuestra cuenta de WhatsApp siempre y cuando el teléfono esté cerquita si tenemos el teléfono que no está conectado o está apagado no nos va a... o sea va a entrar al WhatsApp quizás se vea esta interfaz pero no nos va a dejar ni ver los mensajes ni mandar mensajes para salir cerrar sesión simplemente hay que clicar en los tres puntitos que veis aquí y abajo del todo pone cerrar sesión simplemente clicaremos cerrar sesión y ya para volver a entrar tendremos que volver a abrir WhatsApp lo estoy abriendo aquí voy a ponerme que me veáis vuelvo a abrir WhatsApp vuelvo a clicar los tres puntitos y vuelvo a dar WhatsApp Web ya se ha identificado y se ha vuelto a cargar y como veis este es un truco el único truco que vale para poder disfrutar de WhatsApp Web en vuestra tablet Android así que ya sabéis si os gusta este vídeo y otros que hay en el canal por favor un buen like un buen me gusta para que la comunidad de Android 6 siga creciendo día a día y nos podamos seguir ayudando los unos a los otros